Hoy comenzamos en Texas, donde la comunidad de Arlington está consternada por la muerte de un estudiante durante un tiroteo en el campus de la escuela secundaria James Bowie. La escuela tuvo que ser cerrada tras el incidente. La víctima es un joven de 18 años quien fue encontrado inconsciente y fue trasladado a un hospital donde murió por la gravedad de sus heridas tras recibir seis disparos. Es súper triste y honestamente sí me duele mucho porque yo de hecho tuve clase con ese muchacho y yo sabía que era muy respetuoso, muy calmado, pero ojalá que esté bien su familia. Un sospechoso de 17 años está bajo custodia. La policía de Arlington dijo que será acusado de un cargo de asesinato y se investigan las causas del tiroteo.